Un nuevo caso de extorsión se registra en Guayaquil. Un taco de dinamita fue colocado en los exteriores de un bazar en mucho lote 1. De inmediato la policía junto al grupo de intervención y rescate acudieron al lugar. Sí, vino la policía, dijeron que sí, que podía hacer dinamita, y entonces ellos se encargaron de llamar al cuerpo bombero y después al GIR. Entonces el GIR vino, ellos analizaron la bomba, y de ahí ellos confirmaron que sí había sido una dinamita. Se la llevaron para detonarla en otro lado. La propietaria del negocio aseguró que recibió amenazas desde la semana pasada, pero que hizo caso omiso a las mismas. Los antisociales le pedían 3.000 dólares a cambio de poder continuar abriendo su local. ¿El valor de cuánto estaríamos hablando? 3.000 dólares. ¿Y en qué plazo? ¿Qué le dijeron? Que era inmediato. Inmediato o si no, ¿cuál era la amenaza? Que iban a atentar contra el local y contra mi familia. Mientras tanto, la víctima de extorsión asegura que por el momento cerrará su negocio por miedo a represalias y acota que está pensando en dedicarse a otra actividad. ¿El día de mañana qué va a hacer? ¿Va a abrir el local o cómo se va a sustentar de ahora en adelante? Pues no podría abrir el local porque igual tengo que cuidar a mi familia. En lo que va del 2023 a nivel nacional se han registrado 397 casos de extorsión modalidad vacuna. Enero tuvo 126 casos registrados. En febrero se registraron 110 casos adicionales. Y en marzo hubo 161 casos más, dando el total de los 397 casos ya mencionados. Guayaquil es la ciudad con más casos de extorsión, 167 en total. Continúa la provincia de El Oro con 91 casos, mientras que Quito cuenta con 55 casos durante el primer trimestre de este 2023. De acuerdo a información proporcionada por la policía, hasta el momento existen 62 personas detenidas y cuatro armas de fuego decomisadas vinculadas a las extorsiones modalidad vacuna. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.